¡Bendice, señor, los alimentos que vamos a recibir! ¡Philip! ¡Quieto! ¡Espera! ¡No! ¡No! Cohen mata por dinero. Por favor. Y Tate lo hace por diversión. Son contratados para secuestrar a un niño y entregarlo a sus captores. ¡Papá! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Vente de aquí! ¡Vente de aquí! ¡Se acerca un coche! Está hecho. No tiene tiempo. Creo. Travis tiene nueve años. Y toda la noche para intentar evadirse. Cohen y Tate. Dos hombres armados dispuestos a todo. Bien. Vamos allá. Enfrentados a un niño de nueve años. Eh... Tate. Ahora verás. Ya está bien. Cójale. Su única esperanza. Enfrentarlos entre sí. Mátenle, señor Cohen. Tranquilo, señor Cohen. Que las armas las carga el diablo. Una aterradora carrera contra el tiempo con la muerte como meta. Cohen y Ted. ¡Feliz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!